Y continuamos conociendo más de estos talleres de formación artística en la Comuna 15 de Guayabal. Maravilloso. Y esta oportunidad vamos a conocer a unas mujeres emprendedoras, creativas y sobre todo amantes, amantes de aprovechar el arte y otras cosas más. Conozcamos a estas mujeres maravillosas que nos van a invitar a conocer quiénes son las mujeres de Betania. Mi nombre es Adriana Patricia Zapata. Tuve la oportunidad y la fortuna de acompañar a estas mujeres emprendedoras en un proyecto de artes aplicadas en el barrio Betania de la Comuna 15 de Guayabal. Me da gusto presentar y hoy estamos haciendo la muestra del trabajo que hicimos, fuerte, con compromiso, con gran esfuerzo y sobre todo en esta época que fue tan fuerte para todos, pero dimos lo mejor, se creó y el compromiso fue grandísimo. Hola, yo soy Jenny Buitrago. Este es mi proyecto, pues el que traje a presentar acá. Fue un reto porque yo no soy muy buena pues con las manualidades, pero me gustó mucho, me sentí muy cómoda con él. Y ya, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Omaira. La verdad que es muy buena la experiencia, porque uno hace los trabajos y uno se relaja mucho haciéndolos y de verdad que el tiempo se le pasa a uno. Y este taller fue en buen momento, porque como dice la profe, estábamos muy estresadas de venir de un encierro, entonces de verdad muy bueno. Y también ojalá que tuviera más cobertura para otras personas. Este es mi trabajo, que es un baulito. Y allá está el percherito que hicimos. Ese es mi trabajo. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Oralia Salazar. Me llamó la profesora, yo ahí mismo le dije que sí. Y mi trabajo fue esta lámpara y las otras cosas que hice las dejé en la casa porque eso pesaba mucho para traerlo. Pero todo fue espectacular. Las clases, el compañerismo, la profe con esa dinámica con que nos enseñan. Me pareció espectacular todo. Mi nombre es María Amabel Tirado. Mi proyecto es esta repisa. Nos sentimos muy bien todos con la profe, nos enseñó mucho, estuvimos muy bien. Y mis compañeras, buenas compañeras. Bueno, yo quiero agradecerle a la Secretaría de Cultura por tener la oportunidad de haber hecho parte de este proceso con estas chicas tan grandes. Porque realmente la fortaleza que les pusieron a todo esto, porque realmente se construyó un proyecto desde cero. Trabajamos por primera vez la madera, quisimos hacer cosas que fueran útiles para las casas, para sus cuartos, para su espacio, su espacio permanente. Entonces, digamos que esta es una muestra, una pequeña muestra del trabajo que se hizo y del compromiso, de la creatividad de estas mujeres tan grandes, tan fuertes. Y podemos ver el trabajo de la pintura, que realmente es algo muy lindo, que ellas pusieron lo mejor de ellas para que esto saliera de esta manera. Les cuento que estoy súper sorprendido. Esas artes plásticas, esos procesos manuales que hicieron son maravillosos, pero lo que más me gusta a mí, y yo sé que todos los que nos están viendo desde sus casas, también les gustó que son elementos súper bonitos, creativos, fáciles de hacer y súper funcionales. Me encanta que estos proyectos le estén sirviendo a todos ustedes. Un proyecto de la Secretaría de Cultura del municipio de Medellín.